...interesantes ahí, pero creo que lo podemos... Corpo Joyas, Corporación de Joyeros del Nordeste, se reúnen en la Universidad de Antioquia. Estamos en la sede de la Universidad de Antioquia del municipio de Amalfi, reunidos con la Corporación Joyera del Nordeste, Corpo Joyas. Es una corporación que se creó hace aproximadamente mes, mes y medio, en el marco de un convenio de asociación que tenemos entre la Gobernación de Antioquia y FENALCO, donde estamos buscando fortalecer las unidades joyeras de nuestro departamento y fortalecer la asociatividad. Resulta que siempre los joyeros venían trabajando, digamos, de manera individual y el reto que nos pusimos con FENALCO fue crear cuatro corporaciones joyeras en cuatro regiones que estamos acompañando, Occidente, Urabá, Nordeste, Bajo Cauca y Valle de Aburrá y fortalecer la Asociación de Joyeros de Urabá. Entonces, hoy nos encontramos con joyeros del municipio de Segovia y joyeros del municipio de Amalfi que le dijeron sí a la creación de la corporación y la actividad específica que estamos realizando hoy es terminar el direccionamiento estratégico de la corporación, la cual iniciamos hace una semana y medio en el municipio de Segovia y decidimos terminarla hoy en el municipio de Amalfi. Sería muy interesante que ese tipo de observaciones... Esta reunión se hace en el marco del cumplimiento de direccionamientos de FENALCO. Estamos reunidos en la Universidad de Antioquia, continuando con un proceso de direccionamiento que tanto FENALCO como la Gobernación de Antioquia nos vienen haciendo o vienen realizando con los joyeros del nordeste de Antioquia. Es así como en este proceso de direccionamiento se creó una corporación que agrupa unidades joyeras tanto de Segovia como el municipio de Amalfi. En este momento somos aproximadamente 12 unidades joyeras que hacen parte de esta corporación. En Amalfi digamos que tenemos varias características y es que tenemos unos aprendices del SENA que realizaron la técnica en joyería y que quieren seguir digamos con esa labor y con joyeros que ya digamos tienen un proceso de varios años. Contamos alrededor con 12, 15 joyeros en el municipio quienes fueron identificados por FENALCO en un proceso de diagnóstico que realizamos para identificar en qué condiciones legales, administrativas y de mercadeo tenía cada unidad joyera y los que decidieron digamos hacer parte del proceso porque no es un proceso que se les obligue a realizar hoy están con nosotros. Hoy no están digamos todos estos joyeros porque la corporación digamos tiene unos socios en específico pero sí están viniendo acompañados por parte de FENALCO en el proceso de fortalecimiento de cada unidad joyera. También se busca mejorar los procesos de capacitación e información de los joyeros en la región. Fortalecimiento que nos ha llevado a manejar o a tener en cuenta todo lo que es la parte de administración y todo lo que viene en el proceso de capacitación o formación de los joyeros en temas como un curso en burilado y un diplomado en gaste de joyas que se hará próximamente. Es también aprovechar como este espacio para hacerle una invitación a aquellos joyeros que aún no conocen de la corporación o que no hacen parte de esa, que se acerquen y que en cualquiera de las joyerías le dan información de esa o que personalmente me busquen y con mucho gusto los estamos atendiendo. Muchas gracias. Con tres componentes se avanza en el tema de joyería en la subregión nordeste. Nuestro convenio tiene tres componentes. El primero es fortalecimiento de las unidades joyeras y de la asociatividad que es lo que digamos estamos realizando. Luego viene un componente de formación donde nuestros joyeros van a tener la posibilidad de formarse en unos talleres y un diplomado en específico. Y el tercer componente es comercialización. En el mes de septiembre vamos a tener el encuentro joyeros de Antioquia que es la oportunidad para que nuestros joyeros exhiban su talento y puedan comercializar los productos joyeros que ellos realizan. Entonces, ese es digamos como el proceso durante este 2015. La principal preocupación es la reglamentación frente al tema minero, no solo en la región sino en el departamento.